Vamos con los deportes. Ayer, último adiós a una leyenda, a don Miguel, el Mulo Gutiérrez, familiares, amigos, aficionados, excompañeros en cancha, excompañeros de la vida, despidieron al Mulo una leyenda, ya le he dicho yo que era un tipazo. Platicábamos con él varias ocasiones, de León, de Selección Nacional, una voz autorizada para opinar de todo, un tipazo que estaba ahí siempre en el centro para recibirlo a usted y charlar cinco, diez, veinte, veinticinco, media hora, el tiempo que usted, si usted no platicó con el Mulo, se perdió de unas anécdotas. Ahí están las imágenes del último adiós a un grande de León, uno de los mejores zagueros en la historia del equipo Esmeralda. No es cosa minúscula, ahí estuvieron algunos excompañeros en cancha y vamos a escucharlos, entre ellos el goleador Sergio Anaís. Él me brindó mucha su amistad y me puso al tanto de lo que era el Club León, de que era campeonísimo, de que él había estado en el Mundial, entonces fue una persona muy buena para mí, porque me dio a conocer, me enseñó lo que era el Club León. Era incansable el señor, muy responsable. Gracias. Gracias. Gracias.